Bueno, un videito para lo nuevo y para quien le interese, como, como se chequea los frenos de aire y vayna, voy a poner este GPS para trae, diablo, como se chequean los frenos y vayna, fácil, y un automático, so, si es un automático tienen que ponerle los shock wheels en una goma y vayna, para que no se mueva para adelante o para atrás, pero ya yo estoy como una subita, como, y está una acera allá atrás, so, está agarrado de la acera, anyway, so, tu ve, la presión está ya en 140, 125, 120 o 140, como sea que, en la compañía ustedes lo dicen, aquí tenemos que decir, oh, las agujas están de aire entre las 120 o 125, ahora quieren que diga 120 o 140, tienen que tener suficiente aire para poder hacer los tres pasos de chequear los frenos, que estén seguros del viento, lo primero es apagar el aire acondicionado, que no se escuche nada, baje radio, lo que sea, porque hay que escuchar por sonido, por aire y vayna, so, tu ve, yo tengo el camion prendido, ahora lo voy a apagar, so, tu dices, ok, voy a chequear los, voy a hacer el examen, el, disculpenme, es que lo hacemos en inglés, so, lo estoy tratando de decir español, voy a hacer la prueba de los frenos de aire, so, voy a chequear primero mi presión, apago el camion, me aseguro que los frenos estos, estén pa' dentro, ve, so, si hay uno afuera, vamos, si hay uno afuera, oh no, está afuera este, disculpen, este está afuera, so, antes de apagar el camion, vamos a empujarlo pa' adentro, y decir, yo voy a, a soltar mis dos frenos de aire, mis dos parqueos, como quiera que le llame, parking brakes, bulbs, y vayna, so, tienes que esperar que, tu viste, mira, porque yo le empuje bajo la aguja, un ching, entiende, so, por eso hay que meter esos frenos, cuando el camion este prendido, so, ahora tu le dices, yo voy a apagar mi camion, va, y voy a poner la llave, para la posición, como que pa' prender, pero no va a prender el camion, deja que la aguja se, haga su, su cosa, so, ahí, tu ves, el camion no está prendido, pero la llave, la, está en la posición prendida, so, tu ves, estas son, este, estas son las agujas de aire, esta es la primaria, esta es la secundaria, y esta de aquí de en medio, es cuando tu presiona los frenos, que se sube, so, es bueno también apuntar esa cuando tu lo presiones, so, por eso tengo el teléfono aquí, pa' que vean esa, ahí de en medio, esta es la de turbo, esta es la de la aguja de la pesa, cuánto pesa, allá atrapa, el camion atrás, so, esta de en medio, vamos a mirar, y estas dos, so, ahora yo voy a decir, ok, voy a, a, a pisar los frenos de servicio, todo pa' abajo, y lo voy a agarrar por un minuto, para, asegurarme que no pierda más de cuatro, vanas de presión, en un minuto, mientras yo escucho poliqueo, el sonido que escucha es el riff corriendo de allá atrás, so, ahora lo vamos a pisar completo, so, deja que la aguja, baje y se paren, so, espera como tres segundos, asegúrate que la aguja para, entiende, so, ve, esa está parada, y esta está parada, so, ahora le dice, ok, examinador, me puede ayudar con, me puede, como se dice en español, timing, el tiempo, so, ahora tú tienes que esperar un minuto, lo tienes que agarrar para abajo, no puede, estar jugando con los frenos y vainas, uy, cualquier cosa, si tú ves que la aguja se mueve y fue por ti, porque tú estás temblando, no le pusiste mucha presión, o soltaste un chin, tienes que dejarle saber, yo voy a hacerle el examen, el test, otra vez, y tienes que volver a decir todo, igual, aquí en los frenos, y volver a pisar los frenos y decirle lo mismo, so, aquí vamos a esperar un minuto, como dije, estamos mirando aquí, y estamos mirando este, y a la misma vez estamos escuchando, a veces salen, si escuchamos aire saliendo por aquí, o por donde sea, si tú oyes, pero la única manera que podemos saber si está liqueando es si la aguja pierde presiones, la aguja aquí, ok, como dije, a mi me gusta apuntar esa, pero esa no es muy importante tampoco, pero estas dos son las principales, la primera y la secundaria, so, vamos a pretender que ya un minuto, so, después con un minuto lo suelta completo, tú ves, tú ves, esta bajo, porque ya yo no tengo los frenos pisados, pero estas se quedaron estabilizados, ahí, eso eso me indica, tú dices, ok, examinador, yo no perdí ninguna, yo no perdí más de cuatro presión en un minuto, eso significa que yo no tengo liqueo, eso tiene que decir. Ahora yo voy a hacer el segundo test, el segundo examen, que es para escuchar la luz de los frenos y el sonido de los frenos, so, vamos a mirar aquí, aquí tú ves, va a matar la luz de cinturón prendida, a ver, so, aquí va a salir una luz de freno, so, ahora tú dices, ok, Mr. Samener, yo voy a, a pompear ahora, mi freno de servicio, lo voy a pompear, primero lo agarramos completo, por un minuto, ahora lo vamos a pompear, hasta que mi luz de freno y el sonido prendan en 60 presión o antes, en 60 presión o antes, tiene que prender la luz aquí, sonar, chequea, solo pompea, como quiera, rápido o vana, lo importante de la luz, oye, tú ves, prendió, pa, y ese sonido se queda prendido, tú ves, en 60 o antes, de 60 PSI, en 60 o antes, de 60 PSI, so, ahora, Mr. Samener, yo voy a chequear, que mi parking la luz de freno, mi parqueo, de emergencia, lo que sea, le llamen, se salgan solo, y se tiene, está supuesto salirse entre 20 o 40 de presión, entre 20 o 40 de presión, tiene que, las dos válvulas, las dos, no sé como se dice en español, pero, los dos protección valves, parking brake, pop out, between 20 o 40 PSI, so, ahora, vamos a seguir pompeando, ok, so, tus ojos están aquí, asegúrate que estos dos salgan, so, tu ves, ahí salieron, so, antes que, diga, ok, ya yo completé mi, baña de freno, mi, examen de freno, asegúrate que salieron, nada más mirándolo, no puedes tocarlo, y vayanla, pero la, tu ves, el espacio ahí, el espacio ahí, pero a la misma vez, tus ojos tienen que estar ahí, porque a veces sale uno, que, y después el otro, entiendes, so, eso es todo.